La Escuela de Formación de las Artes del Núcleo de Pichincha, EFAM, es una escuela de formación y capacitación permanente, la cual estará dirigido para dos públicos en específico. Uno, para quienes se quieran entramar por primera vez en este bello camino de las artes, y dos, para quienes ya tengan experiencia y quieran tener capacitación de alta relevancia en el ámbito de las artes. A través de EFAM podrás acceder a las escuelas de danza, teatro, música, fotografía y artes plásticas. Todo de forma gratuita para que el Núcleo de Pichincha llegue, en este caso, a nuestras siete extensiones, que las tenemos aquí en toda la provincia, y también con nuestra sede, la cual será y está ubicada en el pabellón de las artes en el Parque del Agolito, en el Ejido. Esto es para todo público y también podremos entregar certificaciones de nuestra institución. Así que vengan, invitados todos y todas, para que sean parte de esta hermosa experiencia con nuestra Escuela de Formación Permanente, EFAM. EFAM, Escuela de Formación de las Artes, Núcleo Pichincha.